Hola que tal chicos del WRC como estan? Bienvenidos sean nuevamente a un video mas de WRC Pictures, gracias por estar aqui en este canal y pues vemonos con el resumen del rally de Croacia, vaya vaya campeonato que estamos teniendo, creo que nos podíamos esperar quizá algo asi ya que el año pasado de alguna manera fue de aprendizaje por asi decirlo de alguna manera para todos los equipos, el tratar de sacar configuraciones del auto, datos y todo lo que pudieran obtener, de cada uno de los rallies, pero en este año ya vienen los equipos un poco mas preparados, es decir no llegan a un rally a conocer nuevamente que configuración podría servir para el auto, sino que ya llegan con una idea mas establecida, incluso los pilotos ya los podemos ver un poco mas adaptados a los autos, lo cual bueno resulta en buenos tiempos, en buenos momentos, en buenas de muchísimas maneras, simplemente podemos darnos una idea con esto y vean lo que es la tabla de pilotos, esta pero bastante basada, bastante apretada, del primer lugar al cuarto lugar tan solo hay 4 puntos de diferencia, es cierto me van a decir hay muchas cosas que estan influyendo, falta mucho en el campeonato, yo lo se, yo se que falta mucho en el campeonato y que influye en muchas cosas, pero al final de cuentas es lo bonito de este deporte, en donde puede cambiar todo de un momento a otro, en donde la tabla puede estar así de apretada como le esta ahora, en donde un piloto como Sebastián Oyer que no esta a tiempo completo con el equipo, sigue al frente de la tabla de pilotos, de verdad es algo increible esto, nos habla simplemente de que se va, se viene una temporada pero tremenda lo que falta de los rallies, va a estar muchísimo, pero muchísimo muy apretado, rally de Croacia, un rally bastante desafiante, en donde la gestión de neumáticos es una pieza clave durante todo el rally, no gastar demasiado en neumático, no conservar tanto en neumático porque puede afectar tus tiempos, esa gestión simplemente es vital para cada uno de los pilotos, Neville estando al frente el primer día donde parecía que todo podría salir muy bien para el equipo, un despiste de este piloto hizo que golpeara un pedazo de concreto lo que provocó que perdiera el neumático trasero izquierdo y prácticamente dejarlo fuera del rally en ese día y fuera de la primera posición que tenía hasta ese momento, la batalla prácticamente a partir de ahí continuó entre Evans y Tanaka, en donde sabemos que estos dos pilotos son más que fuertes, son increíblemente competitivos a lo mismo que prácticamente todos, saben hacer bien las cosas sacando de sus autos lo mejor posible, Evans a pesar de que Toyota decidió que no iba a puntuar para este rally para no afectar a Hyundai, que solamente iban a llevar dos autos debido a lo que sucedió con Creek Green, es decir, tanto Toyota como Hyundai únicamente iban a participar, iban a puntuar solamente dos autos a pesar de que Toyota llevaba tres autos, Evans a pesar de esto simplemente lo dio todo, no le importó, exprimió su auto al máximo para hacerse con una victoria en asfalto que se le había estado negando, simplemente se le había estado negando y por fin lo logró, y no solo eso, sino que logró sacarle 27 segundos de ventaja a Tanaka, algo que simplemente fue increíble, Toyota en general hizo un trabajo muy bien para este fin de semana, como ya sabemos suelen ser constantes rally tras rally, donde los errores no son algo tan común para este equipo, no es que no los tengan, no es que tengan errores, si los tienen, pero si saben de alguna manera minimizar esos errores, y uno de estos errores que les costó mucho fue justamente el de Sebastián Oyer, quien tras sufrir un pinchazo y cambiar el neumático de una manera sorprendentemente rápida, al regresar al auto, él y su copiloto no apretaron el cinturón de seguridad como debe de ser, recuerden que estos son reglas y lo más importante aquí es la seguridad, no lo apretaron como debía de ser, lo cual bueno, les valió para una penalización de un minuto, a eso sumen el minuto que se tardó cambiando el neumático, pues bueno, prácticamente ya eran dos minutos que se le sumaron a su tiempo en tan solo una etapa, a pesar de ello logró colocarse en la quinta posición del rally, lo que le bastó para seguir al frente de la tabla, Kale, quien fue la batalla directa contra Oyer durante todo el fin de semana, logró superarlo para colocarse en cuarta posición en el rally, y simplemente, bueno, creo que Toyota está haciendo las cosas muchísimo muy bien, como lo acabo de decir, son muy constantes en lo que hacen, y bueno, han estado y están colocando a tres de sus pilotos en las primeras tres posiciones de la tabla. Vuelvo a repetir, aún falta mucho en la temporada, pero bueno, no podemos dejar esto a un lado porque es algo increíble. M Sport, por su parte, que solo participó con dos autos, Tanak y Lovet, Tanak, que estuvo batallando contra Evans durante todo el fin de semana, en donde un detalle con el freno de mano de su auto provocó que, digamos un poco esa desventaja contra Evans, pero bueno, no podemos dejar pasar, y aquí, ojo, no podemos dejar a un lado el excelente trabajo que está haciendo Tanak, creo que es increíble lo que está haciendo Tanak, recordemos que apenas van cuatro rallies, sale en este año, en esta temporada en las que Tanak ha conducido el Puma, así que no es cualquier cosa que Tanak en cuatro rallies haya, esté teniendo un ritmo impresionante, y que parece que lleva más de un año conduciendo este auto, así que ojo con eso, nos habla simplemente de la excelente adaptación que ha tenido Tanak con el auto, el increíble trabajo que está haciendo el equipo para darle un auto muchísimo, muy competitivo en cada rally, es cierto, los pequeños errores pues han terminado afectando mucho, pero muchísimo y sin duda son cosas que deberían de ir solucionando poco a poco, pero M Sport lo ha estado haciendo creo que bastante bien, creo que bastante bien, han solucionado muchas cosas del año pasado que a estas alturas comenzaba de caer lo que era el equipo de M Sport, aquí parece que van al revés, aquí parece que empiezan a tomar un poco más de fuerza, Lovet en la posición número 7 creo que ya no hay dudas, ojo aquí a lo que ustedes me digan también en los comentarios, pero creo que ya no hay dudas de que el Puma puede hacer muchísimo, es un auto bastante competitivo en los rallies, así que es cierto, el apoyo total del equipo va hacia Tanak, está enfocado totalmente a Tanak dentro del equipo, pero no puedes estar tan alejado de tu compañero, es decir Lovet no puede estar tan alejado de Tanak, sabiendo que tienen un auto bastante, pero bastante competitivo, así que no sé, sigo en lo mismo del año pasado, M Sport simplemente necesita de buenos pilotos, ya tienen a Tanak, eso fue una contratación excelente, pero creo que falta más, sin duda creo que falta más, no estoy diciendo que Lovet sea malo para nada, Lovet es bastante bueno, es un piloto bastante bueno, pero algo le falta, algo falta para realmente poder estar más cerca al menos de su compañero, Hyundai por su parte, pues a pesar del gran golpe y de la gran tristeza que provocaba la pérdida de Craig Green dentro del equipo, hicieron un trabajo titánico, realmente titánico para ellos poder estar en este rally, algo increíble de verdad, creo que hicieron las cosas muchísimo muy bien, más que bien hicieron las cosas, para empezar un homenaje más que merecido a este gran piloto, la victoria de Evans dedicada totalmente a Craig Green, el rally de Croacia dedicado totalmente a Craig, Hyundai decidió solamente participar con dos autos, y llevar el auto de Craig a este rally, solamente para que todos pudieran ver este auto en honor a Craig Green, una Libri especial que lucía increíble en los autos, de verdad se veía fantástico los autos en honor a Craig Green, quizá solamente faltó que Hyundai se hiciera con la victoria, pero sin duda que como profesionales dieron todo en este rally, y Lappi colocándose en el podio en la tercera posición, creo que es asombroso también esto, y lo que está haciendo Lappi también es increíble, está tomando un ritmo increíble esa Pekka Lappi, ya que recordemos que él también cambió de equipo, también está en un auto nuevo y también lo mismo, el cambio le cayó de una manera asombrosa a Lappi, porque se nota que lleva más de un año en ese auto, y le ha encontrado un ritmo bastante, pero bastante bueno, a mi parecer aún creo que le falta un poquito más de, algo le falta a esa Pekka Lappi para estar peleando ahí en las primeras posiciones, pero muy bien, creo que lo está haciendo bastante, pero bastante, bastante bien, así que no sé, creo que esa temporada se va a poner aún más emocionante, si no los has visto los rallies, te invito a que los veas, porque de verdad, esto se va a poner muchísimo más emocionante con cada rally que pase, porque un error, no solamente les va a costar tiempo, sino que les va, les puede costar puntos, y esos puntos se trasladan en un cambio de posición en la tabla, de una manera drástica, si es que la tabla sigue así de apretada, Evans, Evans entra totalmente a la pelea por el título, si algunos ya lo habíamos descartado, Evans está totalmente en la pelea por el título, y creo que necesitaba un golpe de confianza, y lo ha tenido en este rally, así que ojo con él, creo que se vienen rallies bastante peleados por Evans, en donde no va a soltar el pie del acelerador, va a tratar de buscar lo más posible, va a tratar de buscar los puntos más posibles, porque parece que ha despertado Evans, Kale, aunque aún no ha ganado un rally este año, sigue por ahí debiéndonos esa victoria, sigue ahí, sigue ahí peleando, y en cualquier momento puede volver a tomar ritmo, y hacerlo totalmente imparable, Tanak, qué decir de Tanak, es un tremendo tiburón, con este Ford Puma, que parece que lo hicieron a su medida, tal cual de principio a fin, cada circuito, cada tuerca, cada tornillo, está hecha para Tanak, porque está haciendo las cosas increíbles con este auto, y creo de verdad que también tiene una oportunidad, mucho, pero muchísimo, muy clara de hacerse con el título, y ojo, que está con M Sport, no estoy diciendo que M Sport sea, sea mal equipo para nada, pero sabemos que les ha costado mucho trabajo, poder estar en este tipo de posición, que ahora Tanak los está poniendo ahí, Neville, aunque un poquito más atrás, en cuestión de los puntos, no lo podemos descartar, es un piloto tremendo, con un talento increíble, que cuando decide correr, y cuando le encuentra el ritmo al auto, hace unas cosas impresionantes, ha habido detalles, que le han costado muchísimo a Neville, ha perdido muchísimos puntos, por detalles del auto, por cuestiones del auto, que bueno, quizá, de no ser de esos detalles, estaríamos, la tabla estaría colocada, de otra manera, pero bueno, nos quedan bastantes rallies por delante, nos queda bastante temporada por delante, vamos a ver qué es lo que sucede, creo que se va a poner muchísimo muy bueno, yo al menos estoy muy emocionado, sí, porque el rally se está poniendo bastante, pero bastante bueno, vamos a ver qué sucede, déjanos aquí en los comentarios, tú qué opinas, déjanos aquí en los comentarios, qué, qué te pareció este rally, qué te pareció el homenaje a Craig Green, de verdad, mis respetos totales, para toda la promotora, para todos los que estuvieron ahí participando, increíble, de verdad, eso increíble, pero bueno, vamos a ver qué sucede, déjanos aquí en los comentarios, síguenos en nuestras redes sociales, síguenos aquí en YouTube, si es que todavía no lo haces, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego.